Mira, yo te voy a decir una cosa, yo cuando planteo, cuando planteo que estoy, que yo no voy a votar por Cass con este programa, pero si lo cambia, no es el poder por el poder, es porque hay ciertas cosas que si podrían hacer mucho mejor y porque creo y porque tengo derecho a creer, a diferencia tuyo, que un candidato que está con el partido comunista tiene serios problemas de la democracia en el futuro. Eso es lo que yo creo, respeto lo tuyo, pero yo no estoy en el poder por el poder, sino que estoy diciendo que si yo creo que una persona, por ejemplo, elimina toda esa, y le da la importancia que corresponde al medio ambiente, en el cambio climático, a la mujer, a las no AFP y hace los cambios que yo creo que tiene que hacer. Esto sería un adversario de Cass. Esas son las condiciones de esa persona, esa persona sería lo contrario a José Antonio Cass. Pero si José Antonio Cass le dice al senador José Antonio, ok, José Antonio, ok, no voy a suprimir en el Ministerio de la Mujer, voy a apoyar el medio ambiente, voy a hacer una serie de cosas que usted le exija o le pida. ¿Usted está dispuesto a apoyarlo? Sí, lo mismo que hice con Piñera, yo a Piñera le puse cinco condiciones y que fueron súper potentes, pues, y me siento súper orgulloso. ¿Y cómo fue el gobierno? ¿Cómo fue el gobierno? ¿Las cumplió? Bastante malas, pero la mayoría las cumplió, sí. ¿Y por qué ahora confiaría en José Antonio Cass? ¿Por qué ahora confiaría en José Antonio Cass? No sé si, lo que pasa es que yo tengo dos personas, uno de extrema derecha y uno de extrema izquierda. Es que no es de extrema izquierda, es que eso es lo que yo quiero señalar. A ver, eso es lo que ellos creen, pero yo exijo respeto. Es que, a ver, yo creo eso y por eso digo... Emilia, dame un segundo, para que cierra igual contigo. Por eso que digo lo siguiente, porque me parece una falta de respeto que uno sea del poder por el poder. No estoy en esa, llevo muchos años en esto. Yo lo que creo es lo siguiente, que una persona que tiene un programa muy mal hecho, de hecho hace un nicho, porque es un nicho, eso no era pensando en la presidencial, se puede cambiar, y si se cambia en algo que sea positivo, en los cambios sociales, etcétera, etcétera, asegurando respetar los derechos humanos, etcétera, porque aquí estamos la misma que los de extrema derecha, que los de izquierda se comen la guagua y son todos malos. Yo no creo que ninguno de los dos sea malo y que los dos pueden llegar más al centro. Pero la diferencia... A ver, Emilia y... Diputado, tengo un segundo. Emilia, para que pueda hablar y para usted. Aquí yo creo que el senador instala muchos medias verdades. Partamos, yo creo que aquí tenemos todo ahí todo un consenso de que el gobierno de la nueva mayoría, el segundo gobierno de la expresidenta, Michelle Bachelet, no fue un gobierno de extrema izquierda. Michelle Bachelet gobernó con el PC, al igual que lo haríamos desde la Prodignia. Entonces, despejemos esos miedos y hablemos con sinceridad a la ciudadanía. Y también quiero decir que estamos aquí elucubrando respecto a lo que va a hacer Michelle Bachelet. Hablemos de hechos. Hoy día, Iskia Sitches apoyó y renunció al Colegio Médico para dedicarse plenamente a la campaña de Gabriel. A mí me gusta que Bachelet la apoya. Disculpa, disculpa. En vez de estar elucubrando con lo que hace Michelle Bachelet, hablemos de los hechos consumados, de que hoy día Gabriel es capaz de convocar un mucho, mucho más transversal y amplio que a Prodignidad. Y José Antonio Casas, en realidad, en los hechos, nunca ha protagonizado un momento de acuerdo nacional. Gabriel Boric ha sido capaz de sentar a la mesa distintos sectores que piensan distinto para conseguir acuerdos y hacer avanzar el país. Esos, José Antonio Casas, jamás se los hemos visto. Y además, yo algo que quería... Bueno, que ganen las elecciones. Bueno, yo creo que para allá vamos. Ya la ganaron, entonces no hagan campaña. Yo creo que para allá vamos, pero... No, las campañas. Yo creo que el senador Osandón, en realidad, lo que aquí está haciendo es tratando de, insisto, achacarnos a nosotros sus propias incomodidades en su coalición. No, no, no. Aquí nadie, ninguna fuerza que está apoyando a Gabriel Boric está exigiendo cambios en el programa. A lo más alguien tiene algún matiz que será conversado, por supuesto, como todo es conversable, cuando no traicionamos las convicciones, por supuesto. Pero en un cambio de fondo. Pero, insisto, o sea, el programa José Antonio Casas, lo que está pidiendo el senador Osandón es cambiarlo entero. Es cambiarlo entero, porque José Antonio Casas defiende la AFP. El senador pide que hay que modificar la AFP. Ni siquiera terminar con la AFP. Nosotros queremos terminar con la AFP. Yo dije que había que terminar con la AFP. Disculpa, yo te escuché. Sí, pero que no digan lo que yo no he dicho. Ahí salía, modificar la AFP. Ah, no sé, yo dije que... No sé qué pusieron ahí. ¿Cuál es otro proceso? Pero a ver, espérense. Reforma el sistema de pensiones. Reforma el sistema de pensiones. Lo que quiere hacer José Antonio Casas, y que lo ha dicho, es mantener la AFP e incluso ha tirado como talla a José Piñera como ministro. O sea, seamos francos. ¿Usted cree, sinceramente, que va a haber una modificación al sistema de pensiones? Manuel José Sondón. Yo estoy seguro que sí. ¿Usted cree? Y si no, no va a ganar. O sea, si él no es capaz de adotarse. Y eso no va a ganar. Lo que pasa es lo siguiente, pues. Es que aquí, mira, yo creo que es divertido, porque se sienten ganadores, ¿no? No. Les digo, y ojo, ojo, que la cueca hay que bailarla primero. Yo lo que siento hoy día, yo lo que siento hoy día, es que una persona con un programa malo, como José Antonio Casas, ganó la primera. ¿Y por qué ganó la primera? Porque resulta que la gente está aburrida de la violencia y de la delincuencia, ¿ya? Y eso causó un efecto, un efecto. Entonces, mira, yo lo que veo es una opción mucho más positiva. No como cree que González le venden, entre más cucos le vendan, usted a Casas, más favor le hacen. ¿Por qué? Porque en el fondo, ojalá los dos busquen el centro. No es que vendan sus principios, sino que aquí hay que hacer un programa para Chile. Claro, vas a abrir la mirada. Claro, si Boric gana, yo voy a ser el primero que me voy a ofrecer a ayudarlo, pues. Si el presidente que esté le quiere bien, y lo mismo voy a hacer con Casas. Si Boric gana, usted va a ser el primero en ofrecerle ayuda. Pero por supuesto, y lo hice con Lagos, lo hice con la presidenta de Chile. Si al presidente de Chile le va mal, nos va mal a todos. Pero esto que se está haciendo hoy día, de que es como el cuco uno. Y oye, cuando escucháis a los de derecha, el cuco es Boric. Y aquí no hay ningún cuco. Si gana Casas, ¿usted está dispuesto a llamarlo para hacerle ayuda, diputado Inter? Tres cosas voy a decir. Conteste. Tres cosas voy a decir. Respóndame, pues. Yo voy a cumplir con mi rol lealmente a la Constitución por Ciudad de la República. Para ayudarle a implementar su programa, ¿no? No, no, no. ¿Su programa le hace mal a Chile? Pero si va a desearle... Pero voy a ser un diputado. Voy a ser un diputado. Voy a ir al cambio de mando. Voy a poner una corbata. Ve cómo se corre un padre. Oye, pero escúchame. Quiero hacer tres puntitos. Esa es la Marisa. Ahora déjelo que termino y ya respondió. Quiero hacer tres puntitos. No respondió. Quiero hacer tres puntitos. De alguna manera, las personas que pueden ver este programa, pueden escuchar cómo le gustaría al senador Rosandón que se modificara el programa de Boric. Y son modificaciones importantes, ¿cierto? De Cast, perdón. De Boric. Ah, de Boric. Ya voy a Cast. Y luego, dice cómo le gustaría a él que se modificara el programa de Cast para poder merecer, ser adjudicatario del voto del senador Rosandón. La diferencia es que lo que establece como modificaciones necesarias al programa de Cast no son modificaciones. Son cuestiones adversas, contrarias, en sentido contrario de lo que plantea el programa de Cast, no las actitudes de Cast. Segundo, otra cuestión que le quiero decir al senador Rosandón con la que están entretenidos a discutir. Él dice, aquí hay dos caricaturas. Uno están diciendo que los comunistas comen guagua, cito, ¿cierto? Sí. Y los otros están diciendo que José Antonio Cast quiere desconocer el cambio climático, quiere perseguir opositores, quiere legalizar que el presidente de la República durante cinco días puede secuestrar personas y todo. ¿Cuál es la diferencia? Que en el programa de Boric, ninguna parte dice comer guagua. Pero secuestrar personas, perseguir opositores. Eso no es secuestrar personas. Persecuestrar personas, perseguir opositores, eliminar el ministerio de la mujer no son mis opiniones sobre José Antonio Castro. Diputado, específico de secuestrar personas para que quede claro, por favor. Espérate, espérate, déjame terminar. No son mis sensaciones, sino que es lo que está escrito, clac, 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 en el programa de José Antonio Castro. Y por último, si fuera el equipo de Castro, te contrataría. Le estáis haciendo un favor inmenso a Castro. Y con esto cierro, y con esto cierro. Cuando nosotros decimos que es de extrema derecha, Senador Zandón dice, ¿cómo puede ser que hay una cierta incoherencia en que Ricardo Lago, etcétera, apoye a Boric, siendo que hemos sido críticos de él? Les voy a leer un tuit, y ustedes me dicen, ¿de quién es? Una trivia. Extrema derecha, de este año, de este año. Ya. Extrema derecha es la que justifica la violación, respondiendo a José Antonio Castro, es la que justifica la violación de los derechos humanos durante la dictadura. La que cree en un estado mínimo en que cada uno se rasca con sus uñas, y es la que cree que hay que eliminar impuestos y podría seguir. Dejen el tuit. Es de Silvia Izaguirre... ¿El lado puede ser, o no? No, es de Silvia Izaguirre que el día de hoy se incorpora al comando de José Antonio Castro. ¿Positivo lo encuentro? No, pues. Lo que están diciendo es que Grace tenía razón. Que todo lo que ustedes enarbolan como principio, finalmente se caen, porque lo importante es que gobierne la derecha, y en el caso de Bópoli, que han dicho que lo suyo es el liberalismo, etc. Y ustedes, todos los políticos eran corruptos, y los jóvenes no. Y en el caso de Bópoli, demostraron que su tema no era el liberalismo, su tema no era la Biblia, que su único tema era la ganancia, la ganancia del capital, para ser más específicos. Diputado Vinter, gracias por haber venido al programa, estamos pasadísimos, el equipo suyo está volto loco, está desesperado. Ya, que le vaya bien. Nos vemos. Muchas gracias. Continuamos. Senador Osandón, el diputado Vinter... Yo tengo que irme también. ¿Cómo? Me tengo que ir, pero aquí... Y es un segundo más para que aclare, porque el diputado Vinter dijo que José Antonio Castro postulaba secuestrar personas en su... Bueno, es que mira, el otro día estábamos en un matinal, y un senador, un senador electo, habló de las barbaries, porque ahora venía el gobierno de las barbaries. Entonces, cuando uno habla con ese idioma, cuando uno habla con ese idioma, les va a ir mal, les va a ir mal, porque la gente ya no quiere eso. La gente, porque tú, y voy a decir un efecto, protestas, estaban de acuerdo con todas las protestas, y hasta perdonaban algunos destrozos, pero hoy día ya no ya, quieren protestas pacíficas que no quieren ningún destrozo. Siempre hemos querido protestas pacíficas. No, no, si no estoy, yo no estoy acusando a nadie, estoy diciendo lo que la gente... No, pero es que está, entonces, ¿a quién está apuntando? No, a las personas que fueron a destruir, que no tienen nada que ver con las protestas. Pero no tienen nada que ver con la candidatura de Gabriel Boric. No, lo que estoy diciendo yo es lo siguiente, de que la gente... Está metiendo cuco. No, la gente que está hoy día, no es cierto, quiere un vocabulario distinto, y ustedes se están equivocando. Y se están equivocando en el sentido de que, cuando un senador electo habla en un programa de televisión, que ahora viene el gobierno de la barbarie, de la barbarie, bueno, ¿sabéis qué más? Yo creo que le están haciendo un tremendo favor, porque eso demuestra, eso demuestra, la intolerancia a los dos sectores. Yo tengo mucho más esperanza, no creo que este país se vaya a hundir con ninguno de los dos, que los dos pueden, en sus programas al centro, insisto que son programas bastante improvisados, súper improvisados los dos, que eran para nicho, pues si yo estoy en una campaña en un nicho, le hablo a mi nicho. Pero los llevó a la segunda vuelta, se aprobó. Ahora, sí pues, pero ahora que están en la segunda vuelta, tienen que ampliar esos programas para todo Chile, porque ¿sabes lo que pasa? El presidente de Chile, ya sea Borchi o Cax, tiene que ser para todos los chilenos, si no, eso es un fracaso. En ese sentido, Max Quittal, que no lo he escuchado en toda la tarde, Max, me gustaría tonalizar. Un hombre que sabe. El politólogo, historiador, le aporta a Gabriel Boric la llegada de Michel Oaxchillet, porque se genera mucho ruido en la derecha, cuando se anuncia que Michel Oaxchillet viene, y dice, chuta, como que fuera un gran comodín. ¿Le sirve efectivamente a Gabriel Boric? Yo escuchaba con mucha atención toda la discusión acá, porque creo que se han dicho cosas bien interesantes, pero también conviene ir aclarando algunos puntos. La política siempre es de símbolos, ¿no? Hay simbolismo y gestos, y por tanto, que llegue la presidenta, la expresidenta Bachelet al territorio, naturalmente que va a causar algún revuelo, eso es inherente. El asunto es que todos están mirando si viene solo por actividades familiares, o va a tener algún gesto político hacia una candidatura en particular. ¿Qué crees tú? Y yo creo que la gente lo está mirando. Y cómo se ha comportado la concertación con el expresidente Lago, en fin, evidentemente que hay acercamiento, si eso, si la gente no es tonta, si se da cuenta. Ahora, el asunto con respecto a los programas, si me lo permite, Eduardo, yo lo dije en reiteradas ocasiones y aquí también, para mí los dos programas son malos, derechamente. Y financieramente hablando, los dos programas tenían inconsistencia. Si no hubiese sido así, bueno, que me expliquen por qué del comando de Boric se están incorporando ex jerarcas de la concertación y desde el otro lado están llamando a otras personas técnicas para arreglar los programas. Evidentemente que habían deficiencias en los programas. Y el candidato Kass, en el último debate, no tenía idea de su programa. Entonces, ¿fue un punto flaco de la candidatura? La cultura lo es, como las cuestiones éticas, como las cuestiones de derechos humanos. Por tanto, aquí hay que transparentar posiciones. ¿Cuál es el problema de decir, mira, sí, nuestro programa se tiene que adecuar, en fin, como lo han hecho todos los candidatos? Hay que hacer modificaciones, sobre todo en cultura, que parece que la cultura en este país no se ha discutido en ningún programa, en ningún programa de televisión. Hay un problema grave de asignación de recursos en cultura en los dos programas. Y yo creo que es un llamado a atención también para que los dos equipos de comando lo vayan revisando. Entonces, ¿hay gestos? Si el candidato está mirando al centro, se provoca una disyuntiva, una disyuntiva de Gabriel, en el sentido, ¿hacia dónde tengo que apuntar? ¿Tengo que apuntar a un sector político más allá de la izquierda o definitivamente tengo que ir mirando al centro? Que no es cualquier centro, está mirando un centro moderado, que es la exconsertación, que tiene una deuda importante en materia política en este país. Pero la verdad de las cosas es que efectivamente hay problemas en los programas. Y yo creo que eso es importante porque te invita al diálogo y a la discusión.